Para la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Linares es especialmente satisfactorio daros la bienvenida para la presentación de esta quinta edición del concurso Emprender e Innovarse en las Aulas. Ojalá no duren muchas ediciones más. Vamos por la quinta. Sería bueno que la repasáramos en cantidad. Dar la innovación de forma especial a la Delegada de Economía, Innovación, Ciencias y Empleo, doña Ana Cobo Carmona, y en particular a los representantes de la Mesa de Emprendimiento, que se encuentran compartiendo este momento con nosotros, directores y profesores. Como ustedes ya conocen, la Cámara de Comercio viene realizando un esfuerzo importante en el fomento del espíritu emprendedor en las Aulas, creando alianzas y uniendo esfuerzos. Un ejemplo de ello es la Mesa de Emprendimiento, de modo que los más jóvenes conozcan nuevos caminos para su futuro profesional a través del autoempleo y la creación de empresas. Y más hoy en día, en estos momentos de incertidumbre en las nuevas economías, se necesita de emprendedores y nuevas iniciativas de negocio que favorezcan la creación de empleo y el desarrollo sostenible de nuestras localidades. Somos conscientes de que el despegue y el desarrollo sostenible de nuestro entorno se pueda alcanzar si todos los sectores trabajamos juntos en una misma dirección. Es decir, trabajamos en generar excelentes personas y emprendedores con una clara visión de futuro. Desde este punto de vista, animo a todas las entidades y especialmente a los centros educativos a seguir trabajando juntos para fomentar su labor educativa a favor del desarrollo de las competencias emprendedoras de los alumnos del emprendimiento. Todos sabemos que apostar por nuestros jóvenes es apostar por nuestro futuro. Por último, animar a los alumnos a participar con la aportación de nuevas ideas de negocio y proyectos empresariales y agradecer a todos los miembros de la mesa de emprendimiento su aportación y esfuerzo. Gracias a todos. Es la quinta edición del concurso Emprender en la Aula. En este concurso, en estas actividades en general, en la mesa de emprendimiento estamos todos implicados. Para la Junta de Andalucía es una prioridad absoluta el desarrollo de la actitud emprendedora entre los más jóvenes, no solo desde la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, a la que yo represento, a través de la Fundación Andalucía Emprende y de todos los programas que tenemos, sino también a través de la Consejería de Educación. Tradicionalmente, siempre se ha pensado que el espíritu emprendedor es un don divino y que las personas unas son emprendedoras y otras no. Pero está claro que eso no es así, que el espíritu emprendedor es algo que todos poseemos y que puede ser algo que dejemos de forma como si fuera un terreno baldío o podamos cultivarlo y hacerlo crecer, volverlo fecundo desde distintas perspectivas. Todos los procesos creativos tienen una estructura análoga similar cuando se desarrollan. Crear una empresa, la literatura, crear un cuadro. Siempre hay unas decisiones que se toman seleccionando entre las distintas ideas que tenemos, seleccionamos al final cuál es el proyecto que queremos llevar a cabo y, por tanto, si una persona es más inteligente, seleccionará mejor y su proyecto tendrá más posibilidades de ser viable en cualquier proceso creativo. Pero, con emoción, tendremos el ímpetu necesario para que ese proyecto se lleve a cabo. Y creo que esa parte de la emoción es la que a nosotros nos corresponde desarrollar en los alumnos. Crear esas ganas de montar un negocio, de ser autónomos, de ser emprendedores. Porque para crear hay que perder algo de comodidad, eso está claro. Pero también forma parte de nuestra felicidad. Y todas las personas que ayer, por ejemplo, compartimos con ellos aquí, con los premios de Innovisibles, han tenido la oportunidad de llevar a cabo su negocio, forma una parte muy importante de su felicidad. Y te lo trasladan así y son felices haciendo su proyecto. Yo creo que esa es la parte que nosotros tenemos que trasladarle a los alumnos. Que crear no es fácil, pero tampoco es difícil, que tienen que intentarlo. Y que además, igual que ya no se tiene un trabajo para toda la vida, porque hoy en día todos sabemos que a lo largo de la vida hay que estar siempre formándose. Antes se estudiaba mucho durante unos años para trabajar toda la vida. Ahora se estudia toda la vida para trabajar en distintas cosas. Pues un poco el espíritu emprendedor también tenemos que trasladar eso. Ya no es como el que crea en un negocio, no tiene que ser a lo que se va a dedicar siempre. Sino que puede ser que ahora se dedique a esto y a través de esa empresa tenga otros conocimientos, otros contactos y decida montar otra iniciativa, otro negocio. Y así sucesivamente, a lo largo de su vida, puede llevar a cabo distintas alternativas. Desde la Consejería de Economía, Ciencia y Empleo, a través de la Fundación Andalucía Emprende, estamos trabajando también junto con la Consejería de Educación, como decía antes, en otra serie de proyectos. Tenemos el proyecto Emprender en mi escuela, el proyecto Ícaro, el proyecto Empresa Joven Europea y el proyecto Aprender Joven. Para esto, desde aquí tengo que agradecer el trabajo de los docentes, porque sin ellos sería imposible. Y como resultado, el último año hay un estudio de la revista Andalucía Económica, que se llama el estudio de vocación emprendedora de Andalucía, y el número de estudiantes universitarios que tienen intención de emprender un negocio ha subido en el último año del 28 al 35%. Esto posiblemente se puede deber a distintos factores. Yo estoy segura que no es todo el trabajo que estamos haciendo, como decía antes, estamos todos implicados en que esto sea así. Seguramente también la crisis. Cuando no tiene oportunidad de encontrar un negocio, muchas personas se plantean desarrollar su propia actividad. Esta quizás sea la única parte buena que nuestra crisis ha tenido, a la que tanto estamos sufriendo. Y es que el nivel de nuestros emprendedores, el nivel de cualificación es mucho más alto que antes. Antes las personas terminaban sus estudios, encontraban empleo con más facilidad y no estaban tanto por el espíritu emprendedor. Ahora, ante esta falta de empleo por cuenta ajena, son más las personas que se deciden a iniciar su actividad. Con lo cual, son también personas muy cualificadas las que están asistiendo a estos procesos de emprendimiento. Y eso lo vamos a notar a medio y largo plazo porque nuestras empresas serán mejores, ya que nuestras empresas nunca van a ser mejores que nuestros emprendedores. Por tanto, cuanto más formados estén y más preparados para asumir estos retos, para asumir estos riesgos, serán capaces de poner en marcha negocios más viables, más potentes, más fuertes, más capaces de crear empleo. Que, al fin y al cabo, cuando hablamos del cambio de modelo, es lo que estamos hablando desde eso, ¿no? Del crecimiento desde dentro hacia afuera, solucionar nuestros problemas desde dentro, desde cada territorio, con empresas que sean capaces de crecer y de crear empleo. Por tanto, no me queda más que reconocer, ya lo he dicho, a los docentes su esfuerzo. Si somos capaces de conseguir que nuestros alumnos se imaginen en un proceso emprendedor durante estos años de educación, en los institutos, en los IE, en secundaria, en bachiller, en FP, si somos capaces de que ellos se imaginen con su negocio, si ellos son capaces de imaginarse creando una empresa, un día serán capaces de hacerla, estoy segura. Por último, animar a todos los alumnos de todos estos centros que he dicho, bachiller, FP, secundaria, participar en el concurso, tienen de plazo hasta el 30 de marzo de 2014, que en todos estos meses que le queden, que además, como hay varias categorías, según ha explicado Raúl, tienen capacidad también para participar en grupos, con lo cual estarán desarrollando también esa facilidad para trabajar en equipos que tan necesarias les va a ser en el futuro. Animar a todos los alumnos a que participen, felicitar a la Cámara y decir que, bueno, que como he dicho, estamos todos en este barco y que vamos a seguir colaborando. ...de la aula, porque solamente el que va a ser emprendedor, que en un futuro será empresario, pues quizás porque lo ha mamado durante toda su vida, porque su padre o su madre es empresario o empresaria y está viviendo el negocio, está viviendo lo que es una empresa, las vicisitudes que todo eso tiene, los sacrificios que conlleva, los problemas que tiene mantener una empresa y sobre todo sometidos a las condiciones socioeconómicas que aparecen, que en este caso, por ejemplo, la coyuntura que estamos viviendo ahora mismo, pues ya es, ¿no?, donde hay que profundizar en uno mismo o incluso el empresario, el caso empresarial tiene que echar mano de la imaginación, de la creatividad, añadirla a todo su bagaje y experiencia empresarial para salir en momentos e idear en momentos e iniciativas que le permitan mantener su empresa, su negocio, su vivir, al final de cuentas es su vivir en un mundo absolutamente cambiante que no tiene nada que ver de ayer con lo de mañana, aunque siempre hay un denominador común ahí que por supuesto se mantiene, ¿no?, hay unos criterios, unos conceptos empresariales que esos van a existir siempre, pero su aplicación va a variar mucho en virtud de las circunstancias que se vivan, del entorno en que se viva, del propio negocio, de esas variables van a ser condicionantes a tener en cuenta y para eso es para lo que hay que preparar a nuestros jóvenes. Bueno, yo conozco a gente que tiene cuarenta y tantos años y está preparando oposiciones. Yo conozco a gente que, además, a veces estoy tentado de decirle, pero deja ya las oposiciones, si no vas a caer las oposiciones, a este paso, ya es como algo recurrente ahí que se está ahí por cabezonería. No, si probablemente esté desperdiciando su intelecto, sus capacidades, porque podría hacer otras cosas, pero es que no nos han formado para eso. Yo siempre lo digo, me lo habéis escuchado y ayer mismo lo dije aquí, yo cuánto hubiera agradecido, hombre, si vas a hacer exactas, estupendo, pero ya veréis la falta que me hicieron a mí los polinomios, las derivadas, los integrales y todas esas cosas. Ojalá hubiera habido una asignatura o alguien se hubiera ocupado de decirme, mira, Juan, el mundo que te rodea a esto y se forma de esta manera y se configura de aquella y la gente vive de esto y la gente… hubiera enseñado el mundo real y cómo emprender un negocio, una actividad, para buscarse la vida posteriormente. Para mí vale eso mucho más que culminar un programa educativo, que sí, no quiero yo restarle la importancia que tiene el marco teórico, pero la gente es que hay que enseñarle cosas que no se las va a enseñar nadie en concreto. Si no lo hacemos, porque nos preocupemos los propios educadores de esto en nuestro centro y vayamos más allá de lo que es impartir, aprobar, impartir unos conocimientos, unas enseñanzas, unas asignaturas y luego salen a prueba, van sucediendo generaciones. Es decir, mirad lo que pasa en esta ciudad ahora mismo. Ha venido una crisis, lo hemos desindustrializado prácticamente, tenemos que reconvertir, regenerar y reformular nuestros planteamientos de futuro como ciudad. Es que una ciudad no se hace, eso no se hace milagrosamente, ni de la noche a la mañana, ni hay nadie que tenga una varita para que mañana por la mañana ya tenemos esto solucionado. No, no, porque una ciudad la forma de sus habitantes, sus moradores y lo que es sus jóvenes, pues es fundamental, que van a ser los adultos del futuro, que tengan ese tipo de formación que les permita tener recursos, mecanismos, ser capaces de tener iniciativas para buscarse la vida. Cuando decimos, es que este es un busca, mirad, yo prefiero un busca vida que un catedrático, que sabe mucho de una cosa, vale, de acuerdo, y tiene que haber gente especializada en sus cosas, pero porque sepa otra. Y que la gente sepa, pues, cómo emprender una actividad, cómo sacar un rendimiento, un beneficio de tal o cual actividad y saber planificar una empresa o saber sencillamente o por lo menos los conceptos básicos. Y luego ya, y eso, para eso es para lo que necesitamos. Si eso no se hace en los centros educativos, en los domicilios es difícil que ocurra si no hay una tradición empresarial, si no hay, veréis, yo me acuerdo que mi padre me decía, mira, si, claro, todos aspiramos a ser funcionarios, yo también, como todo el mundo, los seguros, hombre, pues está, yo me acuerdo que mi padre me decía, mira, lo mejor de todo es que nadie te mande, que nadie sea, que no tengas que tener jefe, que tu jefe seas tú. La va a pasar fatal, pero si eres tú tu jefe, al final serás más feliz, y no tendrás que darle cuenta y tú serás responsable de tus propios actos y de tus propias acciones y de tus propias decisiones. Bueno, pues, eso es lo que a mí me gustaría que se… y lo que os pido y os solicito como alcalde, en este caso, y humanamente como habitante de Linares, como linarense, pues es lo que os solicito, más allá de lo que es la institución y el ayuntamiento y esas cosas. Necesitamos dotar nuestro cuerpo de población de iniciativas, de ideas, una ciudad viva, una ciudad dinámica, una ciudad que piensa, una ciudad… y eso lo hacen los componentes, los miembros de esa comunidad. Y hay que ir inoculándolo donde mejor que en las aulas y en determinadas edades. Por eso, los que estáis aquí, ya estáis por eso, porque sois los que podéis… y ya lo venís haciendo, de hecho, esta es la quinta edición, estupendo, y habrá una sexta y una séptima. Y a ver si contagiamos más y a ver si somos capaces de ir más allá y si suben esas estadísticas, como ha dicho Ana, que ya estamos en el 35% de gente, claro, la crisis, cuando no hay salida, de eso hay que buscarse la vida. Claro, hay que buscarse la vida y la gente pues se mentaliza, pero a fuerza del palo de la situación, de la coyuntura de lo que están viendo a su alrededor. Pero es que además, si eso se les dice, que eso no es ninguna… la única alternativa, no porque sea la única alternativa, no es porque no les quede más remedio, sino porque es una fórmula de vida, una filosofía de vida, y al mismo tiempo, dota a la persona de capacidades, mecanismos y defensas para afrontar cualquier problema que le venga. Es que no es lo mismo una persona… Vale, yo voy a dar un dato. Entre los funcionarios hay más depresivos que entre la clase empresarial. Fijaros lo que os digo. Fijaros lo que os digo. Y ahora que cada cual lo tome como quiera. Entre la función pública, las personas que están dentro de la función pública, hay muchísima más gente con depresión que gente que se tiene que buscar la vida, que gente que se tiene que… diariamente, que tiene que agenciarse su bienestar y su sustento a diario. Porque entre otras cosas no tienen tiempo. De acomodarse y de pensar o de crearse problemas que no lo son tantos. Los problemas son otros en la vida y nos damos cuenta cuando nos pasan o nos ocurren o echamos de menos alguna situación que para nosotros era muy importante. Por lo tanto, os doy las gracias por anticipado. Luego haremos, lógicamente, el acto en la entrega de… Y además me encanta ver a los chavales con esa ilusión cuando hemos hecho las entregas y con esa ilusión con que lo viven. Vosotros que estáis con ellos, sabéis que lo disfrutan, les satisface. Aunque en un principio, lógicamente, pueden decir muchas barbaridades, muchos descabellos, etcétera, pero poco a poco van asumiendo esos conceptos, lo que es la… que lo que ven ahí en el mundo no es algo que ocurre así de la nada, que todo requiere un sacrificio, una constancia y un esfuerzo enorme. Y que además a ellos, como personas, los va a formar, los va a madurar y los va a hacer más fuertes. Estoy seguro que lo hacen más fuertes. Estoy seguro de lo que digo. Lo digo con absoluta convicción. Así es que vamos a formar a los nuestros para que sepan defenderse de la vida y, sobre todo, para que la ciudad… En esta ciudad haya emprendedores y que haya gente que mueva, que monte negocios, que monte empresas que sean capaces de dinamizarla. Porque esto no lo hace una persona sola, ni un ayuntamiento, ni un alcalde, ni un presidente de la Cámara, ni una delegada, ni una… No, no, no. Esto lo hacen quien lo hace y además en forma de piña. Y si somos capaces de dotar y de nutrir a los que vienen detrás de mecanismos para enfrentarse a la vida y llenar todas esas lagunas, que todos en un momento de la vida nos damos cuenta que tenemos o que nos quedan y todas esas cosas. Ya os digo, aquellos odiosos polinomios, si a mí me hubieran enseñado otra cosa, me hubiera gustado mucho más. Muchas gracias, salud y, sobre todo, gracias por lo que hacéis y lo que vais a hacer, lo que venís haciendo y lo que vais a hacer y contagiar a toda la gente de vuestros centros, que falta nos hace, que el futuro es muy incierto. Pero no por eso podemos perder la ilusión. Que te quede y mucha salud. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.